Queridos amigos, el hashtag ya está abierto, destapando la olla MB para tus comentarios y preguntas. Ale Matus, entramos al fondo del tema. Esta renuncia a una de las fundaciones por parte de Lucía Iriart, ¿significa renunciar a parte del patrimonio que, como bien nos documentaba la nota, es millonario? ¿O simplemente es un golpe mediático? Es un golpe mediático, diría yo, porque no cambia la estructura ni la legalidad de SEMA que se compromete, en caso de disolverse, a repartir su patrimonio en dos instituciones. La Fundación de Ayuda Social y la Corporación de Damas de la Defensa Nacional. Pero, esta Fundación de Ayuda Social, creada en los ochentas por Lucía Iriart, sus hijas y su hermana, para supuestamente ayudar a personas de escasos recursos, está en graves problemas con el Ministerio de Justicia. Tengámonos un segundo ahí, porque tenemos entonces el primer gran ingrediente para este caldo, ¿no? Aquí tenemos a la familia Pinochet en pleno. Augusto, Lucía y sus hijos. Señor director, permiso, ¿ah? Listo. Esto aquí ya está calentándose. Teníamos la olla prendida hace ratito ya. Sí. Esto ya parece olla a presión. Es olla roja. Es olla roja. Es olla roja. La prensa tildó este hecho de la siguiente manera, señor director, me gustaría que pudiésemos revisar así. Simplemente haciendo una búsqueda súper simple de lo que se estuvo titulando en la semana. La renuncia de Lucía Iriart. Ahí tenemos. Lucía Iriart renuncia a ser heredera del patrimonio de SEMA Chile, que alcanza los 500 millones de pesos. No, los 5.000. Perdón, leo bien. 5.000 millones de pesos. Ale, si tú me confirmas que este es un golpe de efecto, es un golpe mediático, ese titular no procede. No procede, primero que nada, porque el patrimonio le pertenece a SEMA, donde ella todavía es presidenta y miembro del directorio. Segundo, porque la Fundación de Ayuda Social tenía un patrimonio de poquito más de mil millones y la parte fundamental de ese patrimonio era una casa que tenían en Bilbao. Esa casa la vendió la Fundación de Ayuda Social en 2014 y le prestó la plata a SEMA Chile. Así que la Fundación de Ayuda Social en realidad casi no tiene nada. Es una fundación, diríamos, de papel. En 2014, en su balance, dice que ayudaron a 18 personas, cosa que tampoco, digamos, está comprobada. Y, aparentemente, es uno de los focos de investigación del ministro en visita, que ahora está viendo el caso SEMA, pero también de las investigaciones internas que está realizando el Ministerio de Justicia, por lo cual, en estos días, el Ministerio ha pedido la disolución de esta fundación. Esto es un golpe, digamos, algo nuevo. Esto es una exclusiva, sí, me lo acaba de contar esta tarde el ministro Víctor Osorio. ¿Qué significa ordenar la disolución de dicha fundación? ¿Qué podemos leer de esa noticia? Significa que, a ojos del Ministerio de Justicia, se han cometido graves irregularidades, que probablemente esta fundación no cumple los objetivos para los cuales se creó y se le traspasan los bienes o es el Consejo de Defensa del Estado el que tiene que decidir qué pasa con los bienes de esta fundación. En el fondo dejaría de existir. Por lo tanto, una de las dos herederos de SEMA se disuelve y el Consejo de Defensa del Estado tendría que definir, en este caso, qué pasa en caso de que se disuelva SEMA, a dónde van a ir a parar sus bienes. Según tu investigación, Alejandra, ¿qué antecedentes pudo haber encontrado el juez para impulsar la disolución de esta fundación? El Ministerio de Justicia, primero que nada, que es una sociedad de espejos de SEMA. Eran los mismos directores, así como Lucía Iriar era presidenta de SEMA Chile, era presidenta de este directorio y la acompañaban las mismas personas, los abogados Julio Béjar y Víctor Aviles Mejía. Así, se repetían tal cual. Se repetían tal cual. Según la información del Mercurio, porque esta información apareció en el Mercurio, Lucía Iriar habría renunciado a presidir el directorio. No se dice nada si se mantiene o no en ese directorio, pero además estos otros dos personajes se mantienen allí. Y por lo tanto, continúa siendo una sociedad de espejos íntimamente relacionada con SEMA Chile, puesto que funcionaban en el mismo edificio, tienen el mismo directorio, sesionaban los mismos días, y las actas de su funcionamiento básicamente se remiten a definir que se hace con ese único bien que también habían recibido, por supuesto, del Ministerio de Bienes Nacionales.